En primer momento relató lo que realizó el día anterior, que realizó un viaje, que tuvo descanso previo a este viaje. ¿Cuántas horas, doctor? Hay que estimarlo, pero serían unas seis horas previas. ¿Qué no serían las adecuadas, menos de las que dice la ley? Yo no voy a realizar un juicio de valor respecto de ese tema, porque eso excede el marco del proceso penal, hacia la regulación del transporte. Doctor, ahora que declaró, ¿cuál es la situación de él? Yo, por eso les decía que me aguarden unos minutos, porque estaba resolviendo, yo acabo de solicitar la detención al juzgado de garantías. ¿No va a quedar detenido? No, yo le solicité al juez de garantías la detención. Ahora el juez de garantías tiene un plazo legal para resolver mi requerimiento de detención. ¿Dónde está ahora el chofer? ¿Dónde está el chofer ahora? El chofer fue conducido nuevamente a la comisaría de Dolores, que es donde está alojado. Doctor, ¿a qué le atribuyó el accidente? ¿Le contó qué pasó? ¿Por qué perdió el control del colectivo? Sí, el imputado introduce una hipótesis de una falla mecánica en la unidad, puntualmente podría ser vinculada a la caja de dirección del rodado, o al sistema de dirección del rodado. ¿Dónde van a estar los resultados de esas pericias que podrían, justamente, para manejar lo que está diciendo? Los informes preliminares accidentológicos que tenemos nosotros y de pericia mecánica no marcan ese desperfecto. Por lo cual, yo ya dispuse para la semana que viene una ampliación de pericia mecánica para tratar de determinar los extremos que nos manifestó el imputado. Los exámenes toxicológicos, doctor, ¿para cuándo podrían hacer los exámenes toxicológicos? Los exámenes toxicológicos están dispuestos para el día martes, la realización en el laboratorio químico de la ciudad de Dolores. Doctor, doctor, él habla de un viaje, de un ruido, ¿cómo es la situación? Esperen, de a uno por favor. Respecto de este fallo en la dirección, ¿qué explicó, qué sintió o cómo fue la secuencia? Él manifestó que en un momento el micro se le va hacia la mano izquierda de la calzada y ahí pierde el dominio de la unidad, no pudiendo retomarla hacia la calzada, lo cual provoca el vuelco y manifestó que él intentó esquivar una alcantarilla que está paralela a donde terminó reposado el micro, luego producido el accidente. ¿Él menciona una explosión en su declaración? Pero él la alude en principio a un neumático, lo que va a ser en materia de nuevas evaluaciones mecánicas respecto a la unidad. ¿Pero el neumático habría reventado después de que él pierda la dirección? ¿Habría sido una consecuencia o previo? Y él, digamos, lo que yo les estoy manifestando es la hipótesis que introduce el imputado. Nosotros, desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, tenemos que evacuar las citas y profundizar los aspectos de la investigación conducentes a la verdad para tratar de determinar los hechos. ¿En cuanto al viaje anterior, las horas que él durmió, son o no las correctas? Y en función de eso, ¿cabría una responsabilidad en la empresa, por ejemplo, también? Yo, ante todo, no puedo abrir juicio de valor de qué es correcto o qué es incorrecto. Eso, eventualmente, lo tienen que analizar y merituar los organismos que regulan el transporte. Yo, lo que estoy investigando en este aspecto, en esta fiscalía, son delitos penales. Eso excede mi marco de investigación. ¿Cuántas horas durmió, le dijo? Si no recuerdo mal, y tómenlo potencial, porque estoy casi sin dormir, por eso no quiero decir una cosa por otra. Si no me falla la memoria, creo que dijo seis horas. ¿La carátula es la misma, doctor? Sí, la carátula es homicidio culposo agravado en concurso ideal con lesiones culposas agravadas. En este aspecto sí quiero dejar, digamos, que quede resaltado que no pudimos todavía al momento, por las escasas horas que tiene la investigación, terminar de calificar y certificar las lesiones de un montón de víctimas. Porque los médicos de policía nos han recomendado que los volvamos a evaluar a muchas de las víctimas en un plazo de aquí a 15 días, porque podría modificarse el cuadro de salud de esas personas. El informe técnico de la policía científica, ¿usted tiene una cubierta reventada? Por cualquier motivo, no hace falta que sea... En este momento no quiero opinarles del informe, porque ya estoy disponiendo una nueva pericia, digamos, una ampliación de pericia mecánica, para tratar de contribuir a lo que manifestó el imputado y poder efectivamente dilucidar qué fue lo que ocurrió en el kilómetro 141. El testimonio del chofer acompañante, ¿coincide en el relato del chofer o tiene alguna contradicción? Digamos, el acompañante del chofer no relata las mismas cosas que relata el chofer. ¿Pero no es contradictorio o...? Relata cosas distintas. ¿Como el ejemplo del uso de celular o hay chiquitos que habían dicho que tenía sueño que se había... El imputado, el imputado en todo momento negó que haya tenido sueño, negó la utilización del teléfono celular. Lo mismo se pronunció el acompañante respecto del tema de cansancio y respecto del tema de la utilización del teléfono celular. ¿Tiene conocido...? ¿La diferencia es la velocidad de la que hablaron? ¿Cómo? ¿Hay una diferencia entre la velocidad en la que circulaban, entre lo que declaró uno y otro? Bien, la velocidad, nosotros tenemos hoy un elemento objetivo que va a ser sujeto a pericias, pero que en la actualidad nosotros procedimos a la apertura y secuestro del tacógrafo, que es el elemento que tienen que tener las unidades reglamentarias para medir la velocidad en unos discos de papel. El disco, desde que sale la unidad hasta que se produce la colisión, en ningún momento prima facie supera los 100 kilómetros por hora. Al momento del accidente, prima facie, y por eso que quede bien claro, como una aproximación, podría estar circulando en una velocidad que oscilaría entre los 92 y los 98 kilómetros por hora, sin perjuicio de las pericias posteriores que yo voy a estar disponiendo en el marco de la causa para determinar eso. Perdón, ¿y en qué se contradicen entonces ambos relatos? Porque en cuanto al celular y a la velocidad coinciden en que no se usó el celular y la velocidad fue adecuada. ¿En qué se contradicen? No, no, yo no dije que se contradicen. Yo dije que son diferentes los relatos de los hechos, lo que no implica necesariamente que se contradigan. O sea, que el acompañante no hace referencia a la falla mecánica, digamos. En principio no. En algún momento, doctor, pidió disculpas a la familia. Sí, esto quería hacer una especial mención, porque el señor estaba muy compulgido, tuvimos que suspender en un momento la indagatoria, yo en varias oportunidades le tuve que acercar agua, estaba muy mal, estado anímico, estaba muy compulgido, pidió no menos de cuatro veces disculpas a las familias, expresó su más sentido pésame a los familiares de las personas que están enmarcadas en esta tragedia, y en aquellos que le tocó perder a las dos criaturas. ¿Va a quedar detenido hasta que termine esta nueva ampliación de la pericia en relación a este nuevo dato? No, yo le repito, yo le solicité al juez de garantías la detención de esta persona. Los dos delitos que yo le imputo a este señor, conforme las normas del Código de la Provincia de Buenos Aires, admiten tanto la detención como la escarcelación. ¿Y el juez cuánto tiempo tiene para poder determinar esta situación? Dependiendo las interpretaciones, puede ser de seis horas a cinco días. ¿La carácter, como dijo, que era? Sí, es homicidio culposo agravado, en concurso ideal, con lesiones culposas agravadas. O sea, que sigue aprehendido, ¿ese sería el término por el momento? Por el momento está aprehendido con una solicitud del Ministerio Público Fiscal de que esa aprehensión se convierta en detención. ¿Podría cambiar de testigo a imputado, el chofer acompañante, si se comprueba que su declaración no, que mintió? No, en el caso de que mienta, y esto lo hago muy eventual porque tampoco puedo prejuzgar, porque estaría siendo imprudente en mi trabajo, en el caso de que un testigo falte a la verdad, eventualmente se puede formar un proceso por falso testimonio. Pero es un proceso independiente del que estamos investigando acá, independiente de los hechos que estamos investigando acá. ¿Doctor, va a tomar nuevas declaraciones para contrastar esas mismas testimonios que brindaron? Por lo pronto vamos a realizar las pericias mecánicas, vamos a realizar una inspección ocular nuevamente en el lugar del hecho, vamos a ir a realizar una nueva inspección ocular dentro del micro, porque yo quiero ver otros aspectos. Sí, por las dudas, porque sé que se ha hablado, el micro tenía todos los asientos y todos los asientos tenían cinturón de seguridad. ¿Funcionaban todos los cinturones? ¿Hay chiquitas que indicaban que algunos se desprendían? Bueno, el problema es que eso va a ser materia de posterior peritación. Tengan en cuenta, como yo les dije hoy más temprano, esta causa lleva 28 horas y ya tiene dos cuerpos, más de 200 y pico fojas. Entonces, en este momento sí les tengo que pedir un segundo y tengo que agradecer a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la Policía Federal Argentina, porque estuvieron atrás mío en todo momento ayudándome con todo, al superintendente, al comisario general Arrubia, que mandó mucha gente, a la superintendente Cristina Roberta de Policía Científica, que también mandó un grupo de La Plata, efectivo de la Policía de Chascomús. Todos han colaborado para que yo pueda tener estas actuaciones y, como les digo, me quedé toda la noche escribiendo, hoy a la mañana cumplimenté una medida más que tenía una duda, por así decirlo, y después continué acá en la fiscalía. Todo esto fue posible gracias al trabajo en equipo. Gracias. 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 Gracias.